¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta ha sido una gran semana para el cine. Avengers, la era de Ultron, se posiciona como líder en taquilla, ya desplazando a la favorita de las últimas semanas que había sido Rápido Furioso 7, película que se mantuvo por más de cuatro semanas como número uno. Avengers, por lo demás, se posicionó con uno de los mejores fines de semana de la historia en taquilla, considerando el viernes, sábado y domingo, tuvo uno de los fines más exitosos, luego de la antecesora de Avengers número uno. Así que vean una imagen de esta gran película. ¡Adelante! Como les comenté anteriormente, este es uno de los estrenos más esperados del año, quizás junto a la esperadísima Star Wars Episodio 7. Esta es una película que cumplió con las altas expectativas que prometió. Ha sido ampliamente alabada por la fanática del universo Marvel y también por la crítica. Se convirtió automáticamente en esas películas de culto del género de superhéroes, quizás como El Caballero de la Noche, Batman y Avengers 1. Esta película presenta un tono oscuro y apocalíptico y lleva a esta vez a nuestro superhéroe a una lucha a lo largo de todo el mundo, de todo el planeta. Una película llena de acción, que nos quedamos con batallas épicas como la game de Hulk vs. Iron Man, en su traje de Hulk Buster. Y también con la suma de grandes nuevos personajes como Profuevisión, Quicksilver, La Bruja Escarlata. Que se suman y enriquecen este nuevo universo cinematográfico, que no nos para de sorprender con películas de culto. Y que ya promete para rato. Un poco más adelante tenemos la película Ant-Man y ya se prepara el rodaje de Infinity Wars 1-2. Película que ya suma entre su fila al reconocido actor Martin Freeman, a quien vimos haciendo de Bilbo en la película El Hobby. Y también lo hemos visto en una serie británica de Sherlock Holmes. Bueno, esta película en principio tenía más de 3 horas de material y todo esto fue condensado en una espectacular aventura de 2 horas 20 minutos. No se la vayan a perder. Y recuerden participar por una polera de la película en el Facebook de Sin Star. Bueno, y como si Ultron fuera poco, esta vez son los locos quienes dominan el mundo. Y Warner Brothers no nos para de sorprender y nos trae un nuevo trailer de este oscuro y gran universo Mad Max. Veámoslo a continuación. Bueno, en este nuevo trailer nos presenta el nuevo personaje de Charlize Theron. Que es una mujer de acción y una mujer que cree que su camino hacia la supervivencia se puede lograr si cruza el desierto de vuelta a su patria de la niñez. Y vemos de vuelta al conocido ya Max, que esta vez es interpretado por Tom Hardy. Un actor que ya cuenta con una larga trayectoria de éxito y se convierte en una de las más grandes estrellas del momento. Y nos trae de vuelta al recordado personaje representado previamente por Mel Gibson. Y del bando de los locos vemos a Nicholas Holt, que nos recordamos como bestia en X-Men días del futuro pasado. Quien tendrá un rol bien protagonista en esta nueva entrega. Esta es la cuarta película de George Miller de la franquicia Road Warrior Mad Max. Todas dirigidas por él. La película ocurre en los confines de nuestro planeta en un árido e inhóspito mundo. Donde se rompe la humanidad y casi todo el mundo está enloquecido y lucha por el codiciado petróleo. Dentro de este mundo, estos dos rebeldes, que no son Max y Furiosa, intentan restaurar el orden. Ambos personajes, de acción y pocas palabras. Max, un hombre que busca la paz interior luego de la pérdida de su esposa e hijo en las secuelas del caos. Y Furiosa, una mujer que cree que su camino hacia la supervivencia se puede lograr regresando a su patria. Bueno, esta película llega el 14 de mayo a la cartelera de Cine Star. No se la pueden perder. Y como si esto no fuese suficiente acción, les traigo a continuación un adelanto de terremoto La Falla de San Andrés. Una película protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, que esta vez representa a un rescatista que se ve enfrentado al terremoto más grande de la historia. Veamos la imagen a continuación. Luego de que la tristemente célebre Falla de San Andrés, un peligro latente y real en California, finalmente ceda y provoca un terremoto de 9 grados en California, un piloto de helicóptero de búsqueda y rescate, representado por Dwayne Johnson, y su ex mujer vuelven juntos a Los Ángeles, a San Francisco, a salvar a su hija única. Pero su peligroso viaje hacia el norte es solo el comienzo. Y cuando creen que lo peor pasó, lo peor está recién comenzando. Este thriller de acción Terremoto, La Falla de San Andrés, de New Line Cinema y Village Roadshow, reúne a Dwayne Johnson con el director Doug Payton y el productor Hugh Finn, luego de haber colaborado junto en el éxito mundial, Viaje 2, La Isla Misteriosa. Firmada en locaciones de la costa ahora de Brisbane, de Australia, y en Los Ángeles, San Francisco, Terremoto, La Falla de San Andrés, está programada para su estreno el 28 de mayo. Terremoto, La Falla de San Andrés. Bueno, y cargado de acción, despedimos de este bloque. Y como siempre, les recuerdo, visiten la página web www.sinestar.cl, nuestro Facebook, Sin Estar Los Andes, nuestro canal de YouTube, Sin Estar CL, para que revisen estas y otras novedades más de cine y el mundo del cine. Nos vemos. Chau, chau.